La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, tu semilla, séntame tus besos, mírame a las olas, tú eres tu amor. La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, tu semilla, séntame tus besos, mírame a las olas, tú eres tu amor. La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, tu semilla, séntame tus besos, mírame a las olas, tú eres tu amor. La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, tu semilla, séntame tus besos, mírame a las olas, tú eres tu amor.